Pues esto que te traigo hoy difícilmente lo habrás podido ver en otro sitio. Para poder pasar de una imagen como esta a otra como esta, vas a necesitar que tu captura tenga profundidad y, sobre todo, verte este vídeo. ¡Abrimos Photoshop! Cuando decía que tu imagen necesita profundidad, me refería a que tiene que tener diferentes niveles de profundidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con un filtro que los necesita. Nos nos abrirá el panel de filtros neurales. Aquí buscaremos el grupo de fotografía y activaremos desenfoque de profundidad. Para activarlo, recuerda que este deslizador debe estar como lo ves en pantalla, azulito azulito. Con el desenfoque de profundidad activado, nos venimos al panel de previsualización y aquí vamos abajo del todo para activar solo mapa de profundidad de salida. Y ojito que este paso que viene también es muy importante. En salida tienes que tener activado nueva capa. Una vez lo tengas todo, clica en OK. Ahora te encontrarás con que tu panel de capas tiene dos capas, fondo y una capa gris. Como esta que ves aquí, que es el mapa de profundidad. Más adelante te explicaré cómo funciona esto. De momento, seguimos. Nos vendremos a canales y vamos a trabajar sobre la capa RGB. Con control en PC, comando en Mac pulsado, haremos clic sobre la miniatura del canal RGB. Esto nos seleccionará las partes más luminosas de la imagen. Y ahora volveremos al panel de capas. Y desde aquí, nos dirigiremos a selección, guardar selección y se nos abrirá esta ventanita. Aquí en nombre le pondremos fondo y clic en OK. Con la selección aún activa, no hemos terminado. Volveremos a selección y pulsaremos sobre invertir. Ya con la selección invertida, volveremos a selección y pulsaremos sobre guardar selección. De nuevo se nos abrirá esta ventanita y aquí en nombre le pondremos frente y clic en OK. Pues bueno, ya podremos deshacernos de nuestra selección pulsando control en PC, comando D en Mac. Y la capa con el mapa de profundidad también la podremos tirar. Ya no la necesitamos. Seguimos. Ahora volveremos a canales y nos dirigiremos a la capa fondo. Atención aquí, no la activamos, solamente nos dirigimos a la miniatura de la capa fondo. Y con control en PC, comando en Mac pulsado, haremos clic sobre la miniatura. De esta forma seleccionaremos el contenido activo de este canal, que son los píxeles más luminosos. Si por error activaste la capa fondo, no pasa nada. Vuelve a clicar sobre la capa RGB y repite el paso anterior. Pues bien, con la selección aún activa, volveremos a nuestro panel de capas y en esta ocasión nos dirigiremos a la parte inferior del panel, para lanzar las capas de ajuste pulsando aquí. En el desplegable activaremos curvas y renombramos la capa como fondo. Ya sabes que hay que trabajar ordenaditos. De momento cerraremos el panel de propiedades y volveremos a nuestros canales para hacer lo mismo con la capa frente. Seleccionaremos el contenido del canal frente, en nuestro panel de capas crearemos una capa de ajuste de curvas y la renombraremos como frente. Pues bien, ahora puedes añadirle un paso adicional. En el caso de que tu imagen tenga cielo, podemos hacer lo siguiente. Nos vendremos a selección y pulsaremos sobre cielo. Esto nos creará una selección del cielo. Y lo que sigue ya te lo sabes. Crearemos una capa de ajuste de curvas y por supuesto la renombraremos como cielo. Recuerda que hay que trabajar ordenaditos. Pues con todo este irigai de capas, vamos a definir las diferentes capas de ajuste de curvas. Empezaremos por el fondo. Activaremos la capa, doble clic sobre la miniatura del ajuste para que se nos abra el panel de propiedades. Y espera, déjame que lo recoloque todo para que veas mejor. Vale, pues aquí está perfecto. Pues bien, aquí atención, mi recomendación es que el fondo sea ligeramente más claro que el frente, que debe ser ligeramente más oscuro y menos contrastado. Pues vamos a ello. Primero me aseguro de que voy a redefinir la capa de ajuste de curvas del fondo, que es la capa que debemos de tener activa. ¿Ves? Vale. Bueno, pues para ello desplazaremos el centro de las curvas del fondo hacia arriba para darle más luminosidad y menos contraste. Algo más o menos así. ¿Vale? Pues ahora haremos lo mismo con la capa de ajuste de curvas de la capa frente. Solo que en este caso, en vez de aclarar, lo que haremos será oscurecer más esta capa. Desplazaremos el centro de la curva hacia abajo. Así y claro, como te puedes imaginar, esto ya va para gustos. Lo que te vaya pidiendo tu imagen y tu criterio personal. Vamos. Y recuerda, si tu imagen tiene cielo, te recomiendo darle un toquecín también. En esta ocasión, un cielo dramático va a quedar muy requete bien. Pues esto parece que ya está, pero te voy a dar un tip pro. Lo que sucede cuando trabajamos con las curvas de ajuste es que no solo atacamos la luminosidad, también le estamos metiendo mano a la saturación del color. Como puedes ver, se aprecia perfectamente en los rojos y los azules de la imagen. Pues para reducir esto, tendremos que cambiar los modos de fusión de todas las capas de ajuste de normal a luminosidad. De esta forma, solamente trabajaremos la luminosidad de las capas y evitaremos trabajar sobre los colores tal y como nos estaba pasando anteriormente. Pues ya lo tenemos. Y aquí puedes ver el antes y el después. Pues bien, esta no es la única forma de trabajar con esta técnica. Vamos a ver qué se puede hacer con esta otra imagen. No te preocupes, porque no voy a repetirte todo el proceso. Si llevas un tiempito en el canal, sabrás que soy muy vago, así que me he creado una acción que me hace todo esto en un solo clic. Más adelante ya te explicaré cómo la puedes conseguir gratis, pero de momento seguimos. Activo mi acción, que he llamado Máscara Dual y la lanzaré pulsando en el Play de aquí abajo. Y listo, ya tenemos las tres capas creadas. Ahora solo me queda reajustarla, digamos que algo más o menos así. Vale, pues bien, como te decía, este método es muy versátil porque podremos utilizar las máscaras de capa para los ajustes que queramos. Por ejemplo, digamos que quiero meterle mano al cielo. Pues con Control en PC, Comando en Mac pulsado, hago clic sobre la máscara de capa del cielo para seleccionar el contenido. Y ahora, con esta selección voy a crear una capa de ajuste de intensidad y le voy a meter algo más de intensidad al cielo. Así. Vale, pues la colocaré por aquí arriba para trabajar ordenaditos. Casi no sé con esto, ¿verdad? Y listo, ya hemos utilizado esta selección para crear un nuevo ajuste. Pero, ¿y si la máscara no nos convence? Digamos, por ejemplo, que la máscara de capa de la capa fondo no nos parece que esté bien. Pues podemos reajustarla. Como ya te habrás dado cuenta, los mapas de profundidad funcionan de forma que nos crean una gama de grises, siendo negro lo más cercano y blanco lo más alejado. Por el medio, nos genera gamas de grises que van de oscuro a clarito, siendo oscuro lo más cercano, y se va aclarando según se aleja. Pues bien, con esto en mente, podemos pintar de diferentes tipos de gris dentro de nuestra máscara de capa para determinar a qué distancia creemos que debe estar tal o cual parte de nuestra imagen. Por ejemplo, este lago yo creo que debería estar más cerca. Por lo tanto, tendré que pintar el área del lago de un gris más oscurito del que tiene ahora mismo. ¿Se entiende, verdad? Pues bien, después de haber depurado nuestra máscara de capa, podremos cargar una nueva selección de esta máscara y crear una nueva capa de ajuste, por ejemplo, de niveles. Le damos los toques que creamos oportunos y listo. Y recuerda, las máscaras de capa son totalmente editables. Digamos que a la nueva capa de niveles le quiero quitar el cielo para que no le afecte. Pues una forma de hacerlo sería con la capa de niveles activa, cargar la selección de la máscara de cielo, clicando sobre ella con control en PC, comando en Mac pulsado. Y con la selección activa, pintaremos de negro dentro de la máscara de capa que queremos modificar, que es la de niveles. Así, ¿vale? Y de esta forma, los ajustes de niveles no afectarán al cielo. ¿Se entiende, verdad? Fíjate en el antes y el después. Menudo cambiazo. Pero vamos, que todo esto que acabo de hacer es ya si te quieres complicar. Porque como te dije, esto va con un clic. Nueva imagen. Abrimos nuestro panel de acciones. Y quieto parado. Esto de aquí es un QR para que te descargues la acción. Así que para el vídeo si quieres, porque lo tendré muy poquito en pantalla. Ups, ya se fue. Desde aquí podrás descargarte la acción. Y no podrás acceder a ella desde ningún otro sitio más. Esto te lo llevas por llegar hasta aquí. Como te decía, con un solo clic ya tendrías tu imagen prácticamente lista. Pulsamos y fíjate. Este sería el antes y el después. ¿Quieres seguir flipando? Este otro vídeo te va a dejar con el culo plano. Te lo dijo Macro de Fotonarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.